¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! Ángel de mis amores ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Ángel de mis amores ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Fuerte el aplauso que se escuche para Nicole esta noche, por favor Hola Nicole, somos el mariachi juvenil de Colombia Esto va de parte de la familia González Vendero, con amor, con cariño Y bueno, vamos con el Happy Verde ¡Es el Happy Verde! ¡Es el Happy Verde! ¡Es el Happy Verde! ¡Es el Happy Verde! ¡Es el Happy Verde y Chuchu! Happy Verde y Chuchu ¡Es el Happy Verde y Chuchu! ¡Es el Happy Verde y Chuchu! ¡Es el Happy Verde y Chuchu! ¡Suscríbete y Chuchu! Y que nos cumpla feliz, muy feliz, que somos todos en esta reunión. Y que nos cumpla feliz, muy feliz, que somos todos en esta reunión. Los amistades llegamos aquí, para compartir y cantar conmigo. Bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá. Mil felicitaciones, me cumpla mucho más. Y la Virgen te mire, te mire bastante, porque no de mi parte. También te cuidaré, ay que yo te pido, que no de mi canción. Y te deseo mucha felicidad. 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 Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Si me hace más a mi niña Tu estilo blanco el brillo Recuerdaré que soy yo Con que al nacer fuera un brillo Con que soy yo era mi amor Con el señor de gran poder Con el hombre que se la lleve La sepa siempre de querer En el próximo escuche seguimos con no crezcas más Con amor para ti vamos a ver esta hermosa canción Y bueno esto dice No crezcas más Bueno pero antes quiero saber si alguien tiene palabritas para ella A ver por el caballero Antes que nada muchas gracias a todos Para mi hija Mi bebé Si no 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 sé No tengo palabras porque Se me ha mostrado todo He intentado educarla De la mejor manera He intentado acompañarla siempre Y he tenido la felicidad De ver que ella está creciendo de la mejor manera Que es una niña madura Que es una niña responsable Que es una bendición Y nada Te amo y no Bravo Pero seguimos con esta hermosa canción Para ti Esto dice así Y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido en tus quince años no puede ser Recorrando toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba No sé que no me pasaba 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 Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez tú no salvas que yo me levanto por ti Y a veces si te falta algo No puedo dormir Y me asusté todo el mundo Y me refiero Y me anhelo Es verte siempre en bendición Como si nadie viva Pero en tu trago Como tu hijo Pero me decís Te memorizarás, ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Y el aplauso para Nico, por favor no lo escucho Pero vamos con esta bonita canción Como tu sangre en mi cuerpo Y eso me dice así Cada día que amanece Un día quiero verte Con tu sonrisa de guiño Y tu mirada la disparete Aquí no me he conocido El orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía Que estaré contigo siempre No sé cómo explicarte con palabras Lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor padre yo te doy Adiós, gracias por estar Con tu sonrisa Quise seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo No te ganas por fuerza No me sueltes De la rueda ¡Suscríbete al canal! Caminamos siempre juntos, que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo En mi corazón existes como tú, sobre mi cuerpo En mi corazón existes como tú Sobre mi cuerpo Fuerte el aplauso, que se escuche bien fuerte y bonito, ¿sí, señor? Bueno, para que me la saquen a bailar, vamos con copas de champán, ¿sí, señor? Y esto bien bonito Dice así Bueno, y los demás con las palmitas para acompañar este tema Mientras nuestra ancianera baila esto bien bonito que dice así Una tumba de champán, te venimos a brindar, tus amigas y parientes Hoy cumples un año más, te venimos a cantar la canción de la pibet Aunque los rayos del sol te ilumine, que la vida siempre te sonríe Por los años que vas a cumplir A cumplir Y te alerguen a los sueños de vida A cumplir Y te alerguen a los sueños de vida Y te alerguen a los sueños de vida En tu santo te cuenten sus socios y tranquilo tu pierna el corazón Y te sientes feliz en el mundo, sé que nadie perdura tu mente Te pondremos un claver en tu frente con las huchas y perlas del mar Soñarán de otro encuentro caro de la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan vichoso, su familia Mariachi y yo ¡Qué aplausos, ha bonito para ella! Y seguimos de canciones y señornos con este homenaje del Mariachi Amor para ti y esto es así Sabes una cosa Mejor es lo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Me cuento las palabras y ver su ritmo prosa Quizá con una rosa te lo cuento Pero sí Sabes una cosa No sé si me cuento las palabras y ver su nombre No sé si me cuento las palabras y ver su nombre De mi corazón empiezo a notar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa que yo te quiera Que sin ti me muero si estás de paz Sabes una cosa, sabes una cosa Un aplauso fuerte para la licor, vamos a tocar en nuestro menado para ella Y se viva al que lo he hecho de pasar siempre de esas manos En la ropa de los видели a los niños ¡Hey! 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 Elbino en tus negros, fila en tus Mao Esto lo hace y se comunice ¡Ay! ¡Nico! Pero más fuerte otra vez ¡Ay! ¡Nico! Él sabe que no te entiendes, el día de hoy empieza a tu desespero Ay, hijo, ay, hijo, ay, hijo, ay, hijo Es el nombre que yo llevo Ay, hijo, ay, hijo, ay, hijo Ay, hijo, ay, hijo, ay, hijo, ay, hijo, ay, hijo El baile del perro, el baile de la O Quiero baile de la O Nosotros me van a acompañar 4 damas, 4 chicas, acá con el mariachi Te vas a hacer poquito de ellas, de las cinturras, de las bresjas Te vas a hacer con otro de las chicoas De las bresjas Te vas a hacer con otro de las chicoas, de las cinturras, de las bresjas Cada uno detrás de un mariachi y lo va a elegir en la cintura, ¿listo? Así veo, en la cintura, eso, perfecto Iniciamos a la vuelta de cuatro y dice, un, dos, tres, dos Y palma, 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 palma Yo he portado en la fiesta, esta noche voy a ver Ella es la maicena, esta noche dice Serrucho, serrucho, serrucho que le voy a dar Serrucho, serrucho, serrucho que yo soy el que la clavo Yo soy su carquitero Yo soy su carquitero Mordona se va a nacer deladito del mariachi Y vamos a hacer el zapateo Listo, vamos con el zapateo mexicano y dice Mariachi, juveniles colombi, palma, 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 palma Eso Guarichi, juveniles colombi, palma, 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 palma El baile del perro Quiero baile de lado Quiero baile bajado Quiero bailar, quap, 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 quap El baile del perro Más y quiero baile de lado Quiero bailar, oh my God Quiero bailar, quap, 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 quap Y en mis días y en mi noche Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños tengo un temprito Digo, hey, hey Uy Y en mis días y en mi noche Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños tengo un temprito Digo, hey, hey Uy ¿Cómo le hizo el corito? ¡Ay! ¿Cómo? ¡Risco! En la plaza fuerte, maravilloso, por favor, arriba. Pueden tomar sus lugares, por favor, gracias. Y que se escuche ese aplauso para ella, fuerte y bonito. Bueno, pero es este momento para invitar a toda la familia que por favor nos sigan en redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, como Mariachi Juvenil de Colombia. Pueden dejar su comentario, su like, nos recomienden a toda la familia. Y bueno, nos etiquetan de fotos y videos. Bueno, Nicole, queremos regalarte una canción más que quieras escuchar. Rebuna que te guste. Tenemos de pronto vida de rico, 15 primaveras. ¿Ha llegado un ángel? Claro que sí. ¿Ha llegado un ángel? Vamos con esa bonita canción. Dice así. Bueno, claro que sí, con mucho cariño, nuestra bonita canción para el Nico. Es con eso. Hoy hace 15 años que yo vi lancé a un ángel más hermoso que al amanecer. Llega en ramos de rosas, más veganos y cosas, como muestras de amor. Nicole. Ella es Nicole. Nicole ya ha empezado a decir mamá. Sonríe. Sonríe, duerme y juega en brazos de papá. De la zona en su cuna, por mirar blancas lunas, que bendijo a su paz. Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, con la media derecha en tu pareja luz. Que ilumine en mi sendero para ver mejor su amor. Y es un ángel que ha llevado a mi soledad para hacer de mi tristeza la felicidad. Y es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor. Con tu hijo me ha pasado a un ángel solamente amor. Nicole. Ay, Nicole. Bueno, y el aplauso grande, por favor, que sea para ellas. Sí, señores. Muchísimas gracias por la invitación. Se recomiendo pasar un feliz cumpleaños. Para todos, una feliz noche. Muchísimas gracias por la invitación y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.